El técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en Loja, David Carrión, señaló que el excesivo frío es una condición exógena, que no es propia de esta fecha, sino de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Agregó que los intersticios de sol, que se presentan de vez en cuando, es temporal, que no va a calentar a la superficie terrestre. Se da gracias al calentamiento que puede tener la superficie terrestre y la superficie del mar. Esta anomalía se está dando y lo que está provocando es que el mar esté frío, lo que al mismo tiempo produce que los vientos que vienen desde el oeste traigan aire frío hasta la parte alta de la cordillera. En este caso nos afectaría directamente a nosotros y las localidades del país que se encuentran en las partes más altas de la cordillera de los Andes. Mientras que la llovizna sí es propia de la época invernal, que en los meses de enero, febrero y marzo es bien marcada para nuestra zona. Y el viento que está trayendo aire frío, lo cual está produciendo este tipo de fenómeno, que lo que hace es hacer que el cuerpo humano sienta una temperatura mucho más baja de lo que está normalmente. La temperatura media de Loja es de 21 a 22 grados y la mínima de 16. Bueno, estamos hablando de un día normal en cualquier día del año. Pero con la influencia del océano, esta tenderá a bajar. Con imágenes de Fabián Alvarado, para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.